Todo el mundo está pendiente del precio del petróleo en la economía que ya cae por debajo de los 100 dólares. Esta mañana, el Brent ha registrado 99,48 dólares el barril, un 3% menos que a cierre del pasado viernes. Por su parte, el tipo Texas baja hasta los 95 dólares y la cotización ha subido más de un 25% en lo que va de año. La subida de los precios del petróleo se debe principalmente a la decisión tomada por parte de Estados Unidos con la Agencia Internacional de Energía de poner en el mercado un mayor número de barriles precisamente para querer bajar los precios.